Si tu eres dominicano Si tu eres dominicano Levanta la mano Si tu eres dominicano Tu eres mi hermano Si tu eres dominicano Te gusta la pelota Si tu eres dominicano Y la mujer es gorda Si tu eres dominicano Te gusta el merengue Si tu eres dominicano La bachata, la salsa Si tu eres dominicano Ay Dios, merengue pa' bailar Cierto de Dominicano, su verdadero me pago a usted Ay Dios, merengue pa' bailar Cierto de Dominicano, su verdadero me pago a usted Sú mi verdadero me pago a usted Sú mi verdadero me pago a usted Everybody dance y merengue Tú soy baby